vamos a caminar amigos del arca de noé por lo que es esta poza del río quilate es otra zona de las que recorremos que es muy bonita también con un agua verde y con esas enormes lajas que suele haber en este lugar que sirven de cantil para tirarse un clavado hay un poquito de limo porque no ha llovido necesitamos que llueva y que limpie todos estos ríos en una parte baja donde fuimos allá en ignacio zaragoza no hay tanto limo no había al menos en la temporada que fuimos pero aquí está muy bonito está un poco profundo y ahorita nos vamos a tirar un clavadito para ver qué tal lugares maravillosos de misantla veracruz méxico y la tierra maravillosa de axalan que le parece usted son ángulos diferentes es algo que quiero que vea mire como esto esta profundidad ahí está lo profundo en un momento nos vamos a tirar un clavado maravilloso bueno pues aquí está parte de lo que es el río quilate vamos a meternos un rato a ver qué tal está porque el agua está helada está fríisima está muy fría pero el calor que hace aquí en esta zona ha sido de 40 grados aproximadamente es mucho calor y bueno vamos a tratar de cruzar pronto porque está un poquito fría no nos vaya a dar un pequeño dolor pero si está muy fría el agua vamos a tirar un clavadito a ver qué tal nos va vamos a tirar un clavadito a ver qué tal nos va vamos a tirar un clavado seguimos grabando hasta donde llegue a ver qué tal está vamos vamos a tirar un clavadito a ver qué tal vamos a tirar un clavadito a ver qué tal nos vas a tirar unまあ